En el día de hoy a través de este video tutorial vamos a hablar de una herramienta muy importante el uso del torniquete en tareas de autoayuda cuando y como utilizar un torniquete cuando nosotros sufrimos un accidente somos heridos y tenemos una hemorragia ensanguinante a nivel de extremidades recordemos que ya puede ser una herida por arma de fuego, por arma blanca o simplemente una herida producto de un trauma que donde se presente un compromiso vascular pues es muy lógico que vamos a tener una hemorragia ensanguinante ¿Qué pasa si no controlamos el ensangrado? Si no controlamos una hemorragia ensanguinante a nivel de las extremidades podríamos perder la vida en tan solo 3 minutos por eso es muy importante saber utilizar el torniquete en tareas de autoayuda miren lo fácil, en caso de que Héctor Bernal sea herido, ejemplo en una misión militar lo único que tiene que hacer es tomar su torniquete y colocárselo tal como lo están ustedes observando es algo supremamente sencillo que es cuestión de tan solo unos cuantos segundos para con la colocación de un torniquete realmente es cuestión de 15 a 20 segundos si se tiene el entrenamiento adecuado para la colocación del torniquete no hay que tenerle miedo al torniquete recordemos que este dispositivo lo podemos dejar hasta 2 horas sin riesgo de que cause daño tisular al tejido hasta 2 horas amigos recordemos al otro punto que siempre que ustedes utilicen un torniquete es importante documentar, registrar la hora de aplicación del torniquete el torniquete es un dispositivo fácil de usar que viene diseñado para extremidades superiores e inferiores y que hoy en día lo están recomendando todas las directrices actualizadas de trauma entonces observemos que si tenemos una herida a nivel de una extremidad podemos colocar nuestro torniquete proximal, alto y ajustado el éxito de un torniquete es realizar un autoajuste efectivo alando fuertemente, pegando el velcro y girando la varilla hasta que el sangrado se detenga por completo el torniquete viene diseñado para usarlo con una sola mano porque este es un dispositivo que viene diseñado para los militares para los policías, para médicos y todas aquellas personas que están involucradas con la respuesta a emergencias pues realmente es muy importantísimo que todos ustedes aprendan a utilizar este dispositivo entonces vamos a observar nuevamente que es un dispositivo muy fácil, muy sencillo para utilizarlo y que es cuestión de unos cuantos segundos para nosotros colocar un torniquete no le tengan miedo al torniquete tenganle miedo a una persona que no está entrenado que no está capacitado para usar un torniquete si les gustó este video por favor compártanlo y dejen sus comentarios adiós